Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo les contaré varios spoilers de los episodios especiales de cutiepie, además de mostrarles algunas imágenes que fueron publicadas recientemente en el fan meeting de Corea. Hasta ahora han publicado varios avances de lo que pasará en los episodios especiales, por ejemplo serán varios episodios. En una entrevista tutor dijo que serían varios episodios y que cada episodio contará la historia de una pareja, lo que podría hacernos pensar que serán tres episodios en total. Sin embargo yo pienso que en cada episodio aparecerán las tres parejas y que habrá una historia para cada pareja donde se verán involucrados todos los personajes. También dijeron que para hacer el guión de los episodios especiales se guiarían de los episodios finales del libro, pero que harían algunos cambios, obviamente para hacer algunos cambios en los escenarios. En este vídeo no solamente hablaré sobre lo que sucede en el libro, sino también de mis teorías personales sobre la serie. Pero antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También sígueme en mi instagram como arroba yulikawai. Ahora sí, ¡comencemos! Actualmente Cutie Pie está en el quinto día de grabación de la serie, aunque por el momento fue dejado en pausa porque sí y Nunu tuvieron que viajar a Corea para su fanmeeting, que por cierto fue un momento muy bonito según lo que han comentado varios fans en Corea. Antes de irse a Corea sí dijo en una entrevista que habían grabado escenas muy románticas, incluso se puso un poco tímido y no quiso decir más spoilers. También Nunu dijo que los episodios especiales estarán ambientados años después de los sucesos de la serie. Ambos serán mayores y tendrán que tomar decisiones decisivas para su futuro. En los avances vemos que es cierto lo que dijo sí. Lian y Kua tendrán momentos muy románticos en su hogar, pero no todo será felicidad sino que habrá algunos momentos de conflicto en su relación pues Kua ya está terminando sus estudios universitarios y ahora debe trabajar. Ya hay algunos spoilers donde Kua está usando su uniforme de trabajo en una empresa de carreras para autos, una empresa grande. En el libro Lian consigue que Kua haga sus prácticas profesionales en la pista de carreras de Hiaji, pero ese lugar está muy lejos de casa, es un viaje de varias horas y para que Kua trabaje ahí entonces deberá mudarse y vivir cerca de la pista de carreras. Lian no quiere limitar las decisiones de Kua, por el contrario quiere ayudar a Kua para que sea feliz, entonces decide dejarlo ir aún sabiendo que será muy difícil que ambos vivan alejados pues han estado durmiendo juntos en la misma cama por varios años, entonces es muy difícil cambiar esa rutina. Creo que en la serie ese será un punto de conflicto. En una entrevista los actores dijeron algunas pistas sobre los episodios especiales y dijeron que Lian y Kua tendrán algunos problemas y malentendidos en su relación, lo que significa que ambos podrían pelearse y enojarse el uno con el otro. Creo que es una posibilidad aunque no tardarán mucho en resolverlo porque ambos se aman. En las imágenes vemos que ambos están muy felices en varias escenas pues tienen sus momentos a solas, pero también hay una imagen donde parece que Kua está llorando, lo que significa que ambos están tristes porque van a separarse un tiempo o tal vez ambos están reconciliándose, lo que significa que habrá momentos dramáticos en la serie. Lo que más espero es ver la boda, yo sé que varios fans de la serie estamos esperando ver la boda de Lian y Kua, pero también hay que saber que la boda no está narrada en el libro, lo que significa que la producción de la serie no está obligada a mostrarnosla. En el libro se menciona que ellos se casan cuando Kua termina sus estudios, además Kua decide ser cantante y enfocarse en su carrera como artista dejando como hobby su carrera de ingeniero mecánico. Lian decide apoyarlo en todo y logra encontrar la forma adecuada de equilibrar sus vidas profesionales con sus vidas personales. También veremos momentos muy lindos entre Tio y Hiaji. Sobre esta pareja tengo varias teorías, incluso creo que podrían comprometerse para casarse muy pronto. En el libro Hiaji y Tio se casan cinco años después de la boda de Lian y Kua. En las imágenes vemos a ambos juntos y parece que ambos se han vuelto muy cercanos, sin embargo podemos notar que Tio todavía está un poco temeroso de hablar con Hiaji. Los conflictos que ocurrieron en la serie ya se resolvieron, entonces tal vez ocurran algunos problemas menores, como malentendidos que al final se resolverán. También veremos a Sing y Noer, en la serie ellos se besan por accidente y luego continúan el beso, confirmando que ambos sienten una fuerte atracción el uno por el otro, pero todavía no han oficializado su relación. Bueno, todavía no hemos visto que ambos aclaren si son novios o no, pero por lo que vemos en las imágenes de los episodios especiales, parece que Noer trata de integrarse a la vida de Sing. Sing fue criado con una religión que le impide hacer ciertas cosas. Sing también sigue varias normas y preceptos por respeto al templo donde asiste. Noer se ha dado cuenta que para acercarse a Sing entonces debe aprender ciertas cosas sobre el templo. Creo que veremos momentos muy emocionantes en los episodios especiales, así que no se olviden de estar pendientes del estreno. El director ya confirmó que los episodios especiales saldrán antes de finalizar el año porque el director quiere que este proyecto finalice este año. Eso les dará tiempo para poder enfocarse en una nueva serie para Si y Noon U. Además, también tienen que darle mucha prioridad a su próxima serie BL, Beth Rien, que será la nueva serie de James y net. Espero que les haya gustado este vídeo. Por favor estén atentos a mis próximos vídeos. Los veo después. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.